Mariano está en línea. Hola Mariano, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, contanos, ¿qué pasó? ¿Te quisieron robar el auto a esa hora? Sí, pasó un... fuimos a comer ahí. Nosotros bajamos, entramos para adentro del restaurante, y cuando empieza a sonar la alarma, mi señora se da cuenta y sale. Y ya había una persona que había abierto la puerta y ya estaba sentado arriba del asiento queriéndolo arrancar. Y bueno, ahí se agarraron ahí, querían el auto, se nota, ¿viste? Sí. Y el auto nosotros lo habíamos negociado por un departamento, ¿no? Y bueno, después ellos abandonaron el departamento y se fueron a hacer firmar el 08 con el titular. ¿Qué pasó después? Yo agarro y le devuelvo el dinero que hicían ellos, porque la casa no la querían. Y bueno, ayer bajaron tres de una camioneta y pasó eso lo que estamos diciendo. Ah, ok. O sea, que no es que eran ladrones que venían a llevarse un auto a esa hora. Sino que había habido un trato comercial previo. No, no, pero se nota que querían robarlo, porque después vino toda la policía, al auto le tiraron captura, y no tenía denuncia de robo o de nada. No podés meterte a un vehículo así... No, no, claramente, claramente. O sea, no es que vos podés por propia mano recuperar un vehículo que ya vendiste. Sí, claro. Yo cuando agarré el vehículo, me dieron toda la documentación, todo, y me dieron la confianza, le di confianza para que después me firmen el 08. ¿Viste? Y yo llevé todos los papeles a la sectoría, todo, y está todo en trámite. Y poné, eso fue el 25, yo lo aseguré, todo al auto, viste, que le tiran captura, a ver si he robado o nada, para asegurárselo. Te sacan fotos, todo. Bueno, yo hice todo el trámite que tenía que hacer, ¿no? Ajá. ¿Y el auto es este Volkswagen negro? Sí, un Bora. Un Bora, el Bora negro. Y en su momento, digamos, ustedes lo habían cambiado por un departamento que después esta gente se fue, no lo habitó y demás. ¿Hay un juicio por eso? No sé lo que pasó ahí, porque encima después que se fueron, ellos dijeron que le habían cortado la luz y eso, y yo me acerqué ahí a la casa, ¿viste? Pues la casa era de los otros, hace 12 años la construyimos y todo. Sí. Yo me acerqué, discutí con las personas que ellos me señalaron, todo, y bueno, yo me fui, y al rato, porque después llegué y estaba la policía y me dijo que se habían ido. Ajá. Lo habían dejado, y lo dejaron ahí con llave abierta, todo. Y bueno, y ahí mismo no fueron a hablar conmigo, porque yo estaba en contacto con ellos. Claro. ¿Qué hicieron? Se fueron a hablar al titular y se hicieron, firmó un 08, a nombre de ellos. Yo me voy a la casa al titular. Le dice, no, yo le firmé a los pibes, pero no tenían el auto, nada, ¿no? Y bueno, ahí me fui a la comisaría y denuncié al titular por el 08, como yo tengo el vehículo, tengo los papeles, me hicieron negocio. Te digo una cosa, me está costando entender bien cómo es, a ver si puedo pasar el link. Pero ustedes compran un auto y en parte de pago, o en pago dan un departamento, ¿es así? Exactamente. Bien. Después lo del departamento, ¿se arrepienten? ¿Dejan el departamento? Arrepienten, tuvieron tres días ahí y se arrepienten. ¿Cuánto hace que compraste el auto? ¿Pero cuánto hace que compraste el auto? Y ahora el 23, el 24, yo el 25 hice todos los trámites. Ah, ahora, recién. Y el 27 ellos fueron a hacer el 08, a firmar el 08 con el titular. Ajá. Entonces, pará, ellos se arrepienten de haber agarrado el departamento y se van a ver. Pero el auto que ellos te dieron, perdóname, el auto que ellos te dan no era de ellos, era de otro. No era de ellos tampoco. Pero yo confié en que, porque era conocido de ellos el titular y esto que el otro, y ahí no hice firmar, viste, que me firme para hacer la transferencia. No, no puse los papeles para después. Habíamos, viste, porque comprá un auto y no tenés la plata justo para transferirlo. Ponés los papeles en la gestoría y después los transferí, ¿no? Claro. Y se nota que se arrepintieron del negocio y eso. ¿Lo que fueron a hacer a hacer fue a robar? Lo que fueron a hacer, lo que fueron a ayer a hacer era esto de robar, porque fueron con otra llave, porque yo tenía una llave casera, porque yo tenía, tengo la llave, tenía la alarma, todo puesto el auto. Sí, sí, es todo muy, 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 perdón, disculpa, es todo muy bizarro, o sea, como que alguien se baja, abre el auto y se lo quiere llevar, cuando ya lo había. Se lo quiere llevar, y encima mi señora se sube arriba y lo quería llevar remolcando con la camioneta. Ajá. Querían robar el auto, porque el auto, los otros no... Bueno, para ellos no, ellos lo querían... Andamos por San Pedro todo el día. Claro, para vos lo querían robar, ellos dicen que lo querían recuperar. Y sí, pero eso lo recupera la justicia, calculo yo, si un auto tiene pedido de secuestro, no puede ir el dueño a buscar el auto. ¿Y la casa, que está ahora deshabitada? Y debe estar deshabitada, yo no sé, yo de ahí yo me fui a alquilar. A ver, vos le diste una casa y te compraste un auto y te alquilaste otra. Yo vení a la casa, compré el auto y lo fuimos a alquilar, tuvimos que vender una moto, tuvimos que hacer un gasto bárbaro, ellos al 27, cuando recuperan el 08, se fueron a la comisaría, nosotros fuimos a hablar con el fiscal y fuimos a la comisaría. Y ahí lo encontramos a ellos. Y yo les digo, te llevo a la casa, hermano, si yo gasté mucha plata, vendí una moto, vendí unas cosas... ¿De cuánta plata estamos hablando? ¿Entre el Bora, el departamento, la moto que vendiste y demás? Sí. ¿De cuánto dinero es en total? No, yo a ellos les devolví un millón doscientos mil, que eso fue después que tuvimos la discusión ahí en la comisaría, que yo les dije, voy a ver cómo arreglo, pero no tendría que devolverte el auto. Bueno, y después conseguí un millón doscientos mil y se los llevé. Ajá. Y bueno, y ahí yo andaba confiado en San Pedro, hasta que ayer me cayeron ahí y me querían llevar el auto. Claro, bueno, es algo que sí, como decís, va a tener que intervenir la justicia porque realmente, no sé, o sea, ¿qué papeles hay de la venta del auto, qué papeles hay de la venta del departamento, todo eso, no? Exactamente, sí, sí, sí. ¿Vos qué papeles tenés de la venta de la casa? ¿Eh? De la venta del departamento, ¿qué papeles tenés de que les entregaste la casa? No, boleto de compra y venta, ellos mismos trajeron el boleto de compra y venta para hacerle. Claro. ¿Y ellos qué son? ¿Una inmobiliaria, una agencia de autos, qué tienen? ¿Quién? ¿Los que te vendieron el auto? No, son gente particular, que tenían un ranchito y como yo le daba la casa de dos pisos, ellos me daban el auto, negociaron al lado encima del auto. Ajá. Al vecino, le negociaron el rancho que tenían ellos viviendo porque el vecino necesitaba el terreno y ahí le dio el... no era el titular tampoco. ¿Pero y ellos de dónde habían sacado el... Ahí pasó a mano de eso. O sea, ellos... Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. ¿Ellos vivían, vos me decís, vivían en un ranchito y te habían comprado un bora? Se lo cambió el vecino porque necesitaba el patio de ellos. De ahí a donde estaba atrás, que le continuaba la medianera, se lo dio. Y tampoco era el titular. Y bueno, ellos yo le entregué el departamento, pero yo en ningún momento lo saqué de la casa o lo quise sacar. Es más, con la gente que tuvo lío ahí en la esquina, yo fui de la cara porque mi casa la contribuyó todo. La hice con buena fe, ¿no? No, nunca con intención mala, nada. Por eso... ¿Y dónde queda el departamento este? ¿Eh? ¿Dónde queda el departamento este que vos entregaste? En Cusic. ¿En calle Cusic, ahí por Villa y Goillo? No, no, Villa Goillo no. Yo, Villa Goillo... ¿Cómo llegó la información esta? Porque nosotros estábamos alquilando y estábamos alquilando un departamento ahí. No, no, te pregunto, o sea, me mencionás la calle Cusic, yo te pregunto dónde estaba el departamento ubicado para saber si su valor es similar al de un Bora. Y sí, no, una casa edificada vale más... Claro. Sí, vale más que un auto. Por eso. Pero nosotros como tenemos los chicos y eso necesitábamos el auto. La casa, bueno, me íbamos alquilada y después me iba a comprar una. Claro. Si quiere le paso con mi señora. Sí, no, 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 o sea, estaba tratando de entender cómo fue, o sea, claramente ellos creyeron que se iban a recuperar el auto y para ustedes es un robo porque... ...es un robo con la casa, me parece. ¿Las dos cosas? Para mí se querían quedar con las dos cosas. Bueno, pero digamos, oye, ¿y hoy en qué circunstancia están? ¿El auto lo tenés vos? Sí, claro, sí es mío. Está. ¿Y qué van a hacer? O sea, digamos, ¿qué es lo que van a hacer a partir de ahora? O sea, ¿tienen que presentarse en la justicia? ¿Cómo es el tema? Y sí, el caso lo tiene Viviana Ramos. La doctora Ramos. Ojalá que investigue bien, sí, una buena fiscal. Ojalá que investigue bien y bueno. Es más, la policía ayer me quería enganchar el auto, todo. ¿Viste? Y después, bueno, se nota que... Igual la policía lo tendría que haber llevado preso a los tipos de esto. Porque el auto está... no está en nombre de nosotros porque tenemos toda la documentación. Circulábamos nosotros, violentaron la puerta, estuvieron arriba, forcejearon con mi señora y bueno, y después llegó la policía. Porque ellos no andaban circulando en el auto. Claro, y en ese momento fue cuando pasé y vi la discusión. Pero pensé que era un operativo de tránsito, ¿no? Me imaginé que se trataba de una disputa... No, ellos capaz que lo quisieron hacer así, como un operativo de tránsito. Porque había una oficial ahí que me quería pedir todo, todo, todo carné de conducir, todo. Y el auto estaba estacionado y había pasado yo. ¿Y vos tenías carné de conducir? Yo no fui a conseguir la cámara de ahí. ¿Y vos tenés carné de conducir? Se ve todo. ¿Tenés carné de conducir, Mariano? Sí, yo tengo todo. Bien. Todo, todo. El seguro del auto, el carné de conducir, la tarjeta verde, el título del auto, todo. Bueno. Mariano, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 33 años. ¿Y a qué te dedicás? Y yo soy albanil y vendo en la calle y hago de todo un poco. Bien. Bueno, seguramente la fiscal lo llamará a declarar a todos por esta situación. No entiendo si se va a hacer una demanda civil o de qué características, porque tiene más que ver con un negocio que con un hecho penal. Exactamente. Pero lo que ayer hicieron ellos fue robo. Lo que ayer hicieron ellos fue robo. La tentativa de robo. Claro, habrá que... Ustedes hicieron una denuncia por robo. No la pudimos hacer, ¿por qué? Porque la policía, en vez de detenerlo, y los otros a hacer la denuncia de robo, lo mandó a la comisaría. No querían confrontar. No querían confrontar. Claro, bueno, pero si ustedes no hacen la denuncia por robo, no va a haber una causa por robo. Sí, la vamos a hacer, pero no podemos estar ahí en San Pedro si hasta la policía tenemos miedo que actúe a favor de ello. Ah, ustedes se fueron de San Pedro después. Sí, yo ya tengo guardado. Claro, ¿tienen miedo que le...? No, yo... Y claro, yo no, no, no sé. Claro, pero ¿por qué ustedes tienen miedo que le saquen el auto? Y claro, si los otros le costó las cosas. No es que le regalaron nada. ¿Y la casa que tenés ahí...? Yo ahí yo no puedo volver más, yo ya hice el negocio. Hasta la policía misma me sacó de ahí de la otra vuelta cuando fui a defenderlo a ellos ahí, a Coso. ¿A dónde? Cuando tuvo el quilombo del muchacho ese. ¿Quién es el muchacho ese? Yo. ¿Eh? Yo hice el negocio y yo voy para adelante. Sí, sí, te entiendo, pero... Yo no puedo volver el negocio para atrás. ¿Pero quién es el muchacho que hizo el negocio? Sí, este... No, no, no me acuerdo cómo se llama. ¿El que te vendió el auto? El que me vendió... Ah, Matías Oliveto. Matías Oliveto. Sí. Esa es la persona que te vendió el auto y que ahora lo quiere recuperar. Exactamente. Claro. Parece un pendejo. No, no sé. No, no... Sí. No lo sé. Realmente, o sea, bueno, me da la sensación de que ha sido un negocio que no salió... Por lo pronto que no salió bien. Que quede bien en claro que se querían robar el auto. Ajá. Porque el auto no era robado, no tenía pedido de captura, nada. ¿No es verdad? Porque eso... Eso, si ellos le hubiésemos robado el auto, lo coso, hubiesen estado la denuncia ya el 25, el 24. Sí. Yo quiero dejar en claro esto, que capaz que si ahora ayer le tomaron la denuncia, tan mal lo que están haciendo. Porque este quilombo viene ya del 23, del 22. Bueno, la verdad es que me parece que va a ser difícil. O sea, se va a tener que tramitar seguramente. O sea, ustedes van a tener que hacer la denuncia para que esto prospere. Y las otras personas también tendrán que hacer su denuncia. Y habrá que ver, digamos, en qué situación queda la casa que ustedes entregaron. Y también la que alquilaron, porque ustedes alquilaron una casa. Exactamente. Ahí le paso con mi señora, doña. Sí, pero el tema... Es que casi ya no me queda mucho tiempo de programa. Cecilia, buen día. ¿Cómo te va? Hola. Ponele, ellos la querían remolcar con el auto y todo, con la camioneta. Mirá si le pasaba algo ahí a los chicos, porque estaban los chicos ahí también, todo. Bueno, quedemos en contacto, si te parece, Mariano, por cualquier cosa que suceda. Y nosotros vamos a ver qué es lo que hay asentado en la fiscalía. Dale, y encima ahí me escracharon todo por el Facebook. Yo quiero que recuperen las cámaras de ahí, que las alarguen en público para que vean cómo fue la situación. Pero es que por más cámaras que haya, lo que acá hay es una situación comercial. Entre partes que uno vendió un auto, el otro le entregó una casa, el otro después se arrepintió. Hola, Nini. Sí. Escúchame. Y llevarme conmigo adentro. Yo le puse el seno de mano para que no me puedan llevar. Bien. Bueno, les agradezco que nos hayan atendido. Vamos a seguir la causa, a ver en qué queda. Porque, bueno, tiene que haber una denuncia para que se pueda proceder. Dale, dale. Bueno, muchas gracias a vos. No, por favor, que tengan buen día. Bueno, Mariano y... Gracias. 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 Gracias.